Por la probable comisión de falta administrativa contra la salubridad del medio ambiente, fue denunciada la señora Santos Trinidad Quesada, quien tiene domicilio en la colonia Foviste 2. A la puerta de su casa llegó un citatorio del juzgado cívico municipal en el que se aclara que un vecino la denunció por desperdiciar agua limpia en su banqueta. Sin embargo, la señora Trini tiene que lavar constantemente la entrada de su hogar porque tiene un drenaje colapsado que atenta contra la salud de su nieto y su hija. De la policía me llevó una multa porque estaba lavando la banqueta. Mi vecino vino a ayudarme a lavar la banqueta y pues por ahí tiene. Porque como ustedes ven, mire, aquí tengo a mi hijo que tiene parálisis cerebral y él a veces sale afuera y hay un drenaje muy colapsado aquí y hay muchas aguas negras. Entonces el niño a veces baja, pisa el agua, se sube a la banqueta y es motivo de que me si no tiene que venir a lavar. Y luego aquí, aquí también, mire, como ustedes ven, aquí está mi hija con una sonda de áfrica porque a ella le dio neumonía y pues a raíz de que le pusieron esta sonda le pegó neumonía y pues le doy alimento y a mí no se me hace justo que esté la banqueta sucia y la tengo con oxígeno también a mi hija. Este drenaje colapsado se encuentra en la calle Laurel 1626 en la colonia Foviste 2. Trinidad se encuentra preocupada ya que su acto no fue por negligencia, sino por la necesidad de mantener el espacio limpio. Lamenta que el vecino denunciante le haya tomado un video para mostrarlo como prueba en su contra. Por otro lado, dice no estar en condiciones de pagar una multa, por lo que pide la atención de Omapaz de Cajeme. Espero que las autoridades me ayuden para que arreglen ese drenaje, porque si no estuviera ese drenaje tan colapsado, a lo mejor yo no me hubiera visto o mis vecinos ayudarme a lavar esa banqueta. Había hasta gusanos ahí en la orilla de la banqueta, por eso andaban lavando la banqueta ese día. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.